Vamos a trabajar con todas las ganas y vamos a ser más grande a este estado y construiremos la mejor versión de Yucatán juntos. Porque sabemos la ruta, es porque hoy le apostamos a la propuesta. Eso lo vamos a hacer juntos, trabajando coordinados como lo hemos hecho siempre. Y no nos vamos con ocurrencias, sino que solamente con construcción, con propuestas claras, haremos posible que Yucatán avance. Porque aquí sí sabemos cuál es la ruta.